Su mamá se lo advirtió, pero ella no entendió Su mamá se lo advirtió, pero ella no entendió Que no cogiera el hombre ajeno, que respetara el hombre ajeno Su mamá se lo advirtió, con amor y con dulzura Su mamá se lo advirtió, con amor y con dulzura Que respetara el hombre ajeno, que dejara esa calentura Que respetara el hombre ajeno, que dejara esa calentura Sí, sí, se lo advirtió, sí, sí, se lo advirtió Ay, sí, sí, se lo advirtió, y otra vez La que manda, la gran banda chaleña No te metas tu nombre, no te metas tu nombre Tu mamá te va a castigar, eso te dice tu mamá y tu abuelo Que no te metas, que no fiegues más Que no te metas tu nombre ajeno Oye muchacha, ya no lo hagas más Eso te dice tu mamá y tu abuelo Te va por lana y salís tranquila Que no te metas tu nombre ajeno Sé que te gusta la pendeja Eso te dice tu mamá y tu abuelo Y después no vengas a llorar No te metas tu nombre ajeno Sí, el hombre ajeno Eso te dice tu mamá y tu abuelo Sí, el hombre ajeno Su mamá se lo advirtió Como dice esta canción Su mamá se lo advirtió Como dice esta canción A ella le gusta el hombre ajeno A ella le encanta el hombre ajeno A ella le gusta el hombre ajeno A ella le encanta el hombre ajeno Es el que gasta Lo mueve rico Le da la plata Le da la plata La aprieta bueno, baila sabroso, sale de noche, la lleva a fiesta, la mima mucho. ¡Gracias!